hacerla así en la grabación, listo, uno, dos, tres, listo, la segunda parte bueno, lo he hecho en dos partes, eso sí para las personas que de pronto no lo sepan es por el tema de confiabilidad que pues a veces de pronto sí se presenta el problema de que no se graba pero digamos que con esto ya aseguramos que si se graba la sesión como tal bueno, antes de la pausa pues nos habíamos quedado hablando sobre lo que eran las medidas de prevención pues ya viendo lo que era esta oración que nos entrega la Organización Mundial de la Salud frente a lo que es ya la prevención que no solamente pues es la reducción de esos factores de riesgo como tal sino pues también el avance y eso pues entendiéndose que nosotros desafortunadamente no podemos asegurar que siempre nos van a llegar pues trabajadores que estén que estén pues 100% en sus facultades entonces en ese orden de ideas pues va a ser necesario que nosotros nos fijemos en esto bueno, ustedes ahí pues están viendo ya lo que es la presentación vamos a empezar a evaluar pues sobre lo que son los tipos de eliminación pues que nosotros vamos a ver pues sobre lo que son las medidas de prevención ahora, el principal, pues lo principal que nosotros pues vamos a tener generalmente y es frente a lo que es las medidas de prevención es primero, digamos la eliminación o reducción del riesgo generalmente uno tiene que entender y esto es algo que entre los conceptos que manejamos a nivel de seguridad y salud en el trabajo nosotros sabemos que una cosa, un concepto que se tiene es lo que es la parte de peligro que son esas situaciones como nosotros recordamos que pueden generarnos pues tanto, generar un daño pues tanto físico como mental entonces aquí digamos que recordando esa parte de los peligros nosotros sabemos de que es un tema de un daño físico porque pues puede destruir o lastimar alguna de nuestras partes del cuerpo ya sea extremidades superiores, inferiores o tronco o inclusive pues cabeza pero adicional también está el daño psicológico ahora, este daño psicológico está explicado en la medida que esto genera pues cierto trauma y eso se ve generalmente reflejado cuando desafortunadamente nos roban en la calle es decir, cuando sufrimos como tener una situación puntual de atraco una cosa es de pronto el tipo de robo que en el cual tú no lo percibes que te roban pues como tal, pero que tú no lo percibes pero el otro caso pues que uno tiene que en el cual nosotros analizamos también esto es aquel es el daño psicológico que se genera frente a un atraco en el cual pues que consecuencias nosotros tenemos que que generalmente pues son temporales la inseguridad, el miedo, la desconfianza o sea, todo eso, todo eso es lo que uno tiene que tener pues ahí muy presente ahora, a partir de allí nosotros también tenemos que empezar a identificar lo que es el riesgo el riesgo como tal es la probabilidad que ese peligro, que esa situación se materialice entonces en la medida de que, en la medida como lo que hablamos del hurto digamos en este tipo de peligro público que es el hurto que son condiciones de seguridad nosotros lo podemos ir reduciendo en la medida que pues no chaleemos por celular que estemos totalmente atentos, que no estemos pues desconcentrados frente a nuestro entorno porque no solamente es el tema del celular, de lo que son redes sociales que pues las personas saben, como les he dicho muchas veces uno puede encontrar que los videos en los cuales uno encuentra que la persona resulta robada o atracada es porque está totalmente desconcentrada y eso uno tiene que analizarlo porque el riesgo el riesgo porque se le incrementa a una persona o porque se nos puede incrementar a nosotros mismos para que se materialice una primera razón es porque estamos desconcentrados y eso es básicamente ya sea por el celular o porque estamos pensando en miles de cosas y eso es algo natural pero cuando uno está en la calle uno tiene que estar siendo consciente de todo a su alrededor entonces ese riesgo como siendo esa probabilidad de que se materialice uno empieza pues a tomar diferentes tipos de medidas digamos que en ese caso uno tiene que estar muy atento y por qué se lo digo porque uno no puede evitar y uno no puede controlar o sea uno puede decir que no me van a robar pero lo que sí puede hacer es ir eliminando reduciendo ese riesgo o sea la probabilidad de que se materialice en la medida que uno ande concentrado mirando hacia todos lados frente a esa situación que como tal ahora eso pues eso es uno de los casos porque y ahora eso ¿dónde se justifica eso? porque uno tiene que entender que también el ladrón pues está también nervioso o sea no es que generalmente no está seguro está nervioso también porque pues tampoco sabe qué tipo de persona le va a salir entonces es que una persona pues que se defienda o demás digamos que son posibilidades entonces uno puede disminuir ese riesgo cuando uno se muestra que está alerta que está atento ¿por qué el ladrón lo atiende a uno? porque uno está desprevenido eso es en cambio si tú si tú estás alerta tú puedes ver el peligro y puedes pensar en ese momento cómo escapar de él digamos de esa parte eso pues en ese sentido ahora aquí vamos a mirar que entre las medidas de prevención siempre vamos a mirar es lo que es lo que nosotros llamamos pues las medidas de prevención de origen como lo que nosotros llamamos la en todos los controles pues que son a nivel de de lo que de lo que son los controles existentes y es el control desde la fuente desde el origen del peligro ahora esto es algo que uno tiene que empezar a observar porque a partir de a partir de allí es que nosotros tenemos que ilustrarle tanto pues la alta dirección que no todo es pues el tema de soluciones que sean costosas generalmente pues hay hay muchas soluciones que uno puede dar medidas de intervención que no tienen un mayor costo sino pues el propio que va a tener en relación a la a la parte pues de esas medidas que se pueden que se pueden tomar desde el origen por ejemplo cuando nosotros cuando nosotros tenemos un tema de de diferente eh de inseguridad o demás pues puede pueden pueden haber medidas pues como tal que pueden que puede ser que unos que se puedan llevar a cabo pues a través de pronto de una capacitación y demás o sea siempre uno uno debe digamos que tratar de mirar cuál es la mejor salida la más óptima porque finalmente hay otras salidas que si obligatoriamente pues van a tener que quedarse pues con una inversión entonces aquí digamos que esto es desde el origen entonces aquí puede ser aquí puede ser desde el tema de uso de dispositivos desde lo que es el tema de de pronto de hacer mantenimientos de lo que es el tema de adquisición pues de pronto de una maquinaria más óptima o sea más avanzada eso digamos que en esa parte ahora hay otras medidas que pueden ser organizadas es decir que pueden que pueden reducir digamos que se pueden reducir el nivel de riesgo pues a través de lo que es el tema de turnos de trabajo las formas de procedimiento por eso es que es tan importante y en estos casos por eso es tan importante que uno conozca bien los procedimientos lo que hace una persona y en especial en esas actividades de tipo de alto riesgo ahora ¿por qué? porque o pues que digamos que tienen una mayor exposición a ciertos peligros que pueden generarle un accidente laboral porque en la medida en la medida de que yo pueda establecer parámetros y protocolos pues yo voy a poder decirle mire usted tiene que seguir esas instrucciones y en la medida de que pues sea concertado sea cuidado consultado y que pues como lo hemos dicho con el cumplimiento legal y con todo el cumplimiento a nivel de normatividad técnica técnica pues vamos a poder controlar reducir la probabilidad de que ese peligro pues se manifieste o pues se haga realidad entonces esto también hay que tenerlo tenerlo pues allí en cuenta por ejemplo digamos una de esas medidas organizativas preventivas nosotros la observamos cuando hay trabajos y en especial cuando son estos que implican por ejemplo trabajo en alturas lo que es el tema de trabajos confinados lo que es el tema de también de del tema de a veces de descarga de mercancía y demás uno siempre tiene que empezar a capacitar y a y también a exponerles también a los trabajadores que no puede ser una persona sola descargando y demás sino que tienen que haber varias personas ahí muy pendientes y eso en especial con el peligro público porque mire todo esto y desafortunadamente desafortunadamente una de las una de las realidades que uno pues tiene que ver que ver es que hay muchos trabajos que no lo puede desarrollar una sola persona tienen que ser dos o más y es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta en especial en esos trabajos que 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 exigen pues mayor mayor cuidado y que pues debe debe estar que tiene mayor exposición a que un peligro a probabilidad que un peligro pues se materialice porque cuando hay dos personas hay 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 más hay un poco más de control porque pues usted no puede estar encima de todo de todas las personas pero si usted establece de una vez procedimientos ya de una vez ya sabe cuál fue el criterio e inclusive miren que la importancia de esto es con el con en relación a lo que es la investigación de los accidentes porque finalmente nosotros sabemos que los accidentes cuál es el propósito de investigar un accidente saber cuál es la causa raíz o sea qué fue lo que provocó esa situación y de qué manera vamos a actuar para que no se vuelva a repetir entonces usted cómo va a quedar criterios si usted no tiene procedimientos y por ende o protocolos y por ende esto se tiene que hacer miren que una de las cosas que es más relevante dentro dentro de todo el trabajo que nosotros desarrollamos y dentro ya la nueva legislación que nosotros estamos viendo mucho de lo que mucho de lo que se está hablando hoy en día es la prevención de lo que se llama el acoso laboral ya a través de una directiva presidencial que fue de hace ya hace unas semanas el presidente de la república estableció que todas las empresas tienen que tener esos protocolos para prevenir el acoso laboral y no solamente en los ambientes escolares porque allí también pues es una situación de matoneo y demás que se ve pues se ve ampliamente sino que también es a partir de aquellas situaciones en las cuales pues nosotros podemos observar eso que hay circunstancias en las cuales nosotros debemos trabajar en ese sentido y es que como eliminamos si es a partir del procedimiento y que todas las personas pues sepan que es lo que hay que hacer ahora esto como yo o sea como muchas veces insistir hay que por eso por eso es que hay que ponerse la camiseta y evaluar también todos esos cargos la parte de procedimientos y demás ahora adicional a ello vamos a mirar que hay unas medidas de protección colectiva que significa colectiva que pues son esas medidas que también nos va que les va a servir a todas las personas tomas una medida y te va a servir por ejemplo el tema de barandillas plataformas lo que se entrega digamos una barandilla que está por las escaleras a quien favorece a todos pues tanto el que sube como el que va descendiendo entonces esas son medidas pues que se llaman de tipo colectivas y sirven con ese propósito entonces ahí es en donde nosotros podemos reducir el riesgo ahora aquí hay que tener en cuenta que generalmente la reducción del riesgo porque se habla de eliminación o reducción porque como somos conscientes de ello muchas veces no se puede eliminar el riesgo o sea así sea mínimo y es más es algo curioso y es que entre más entre menos frecuente se presenta un riesgo se materializa un peligro pues más se determina como más grave digámoslo así como más no aceptable como tal ese tipo de peligro materializado ahora esto porque yo se los digo porque muchas veces cuando nosotros vemos algunas organizaciones en donde se presentan regularmente los accidentes de trabajo pues el hecho es que la meta es que bueno tenemos 20 pero la idea es bajarlo a 15 o bajarlo a 18 o sea hay metas para poder implementar todo eso inclusive a veces cuando cuando glomillen por cuantos días sin accidentes laborales eso pues sucede en algunas organizaciones ahora hay otras en donde la frecuencia de accidentes pues no no es significativa y por ende cuando hay uno con que haya uno ya es grave porque no se presentan con regularidad entonces eso depende también de la visión y esa es la situación en la que nosotros empezamos a trabajar ahora aquí hay unas medidas de protección individual entonces pues son todos estos elementos de protección personal que nosotros pues debemos utilizar o los trabajadores deben utilizar para eliminar el contacto con todo lo que son peligros físicos químicos inclusive pues mecánicos mecánicos también entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta permíteme porque ya aquí ya listo entonces eso pues en esa parte ahora aquí nosotros vamos a hablar también de lo que es el tema de la formación y la información de los trabajadores ahora qué es lo que uno tiene que empezar a hacer y por ende pues que la gestión frente al tema de eliminación del riesgo va a radicar también en la clase de formación y de capacitación que nosotros demos a los trabajadores miren nosotros hemos hablado muchas veces y esto es algo que y esto es algo que generalmente se vuelve un poco más repetitivo de volver a hacer charlas con los mismos temas bueno puede ser que sea necesario por las características de la organización por la cantidad de rotación de personal que hay en una organización pero a veces si se se consolidan pues diferentes en diferentes organizaciones también se consolidan personas que pues pueden durar 2, 3, 5, 8, 10 años en ese tipo de en ese tipo de de empresas es en donde se tiene que fortalecer el proceso de formación y llevarlo a un proceso de entrenamiento hablábamos también que pues que cuando cuando uno habla sobre lo que es el tema de seguridad y salud uno habla sobre lo que son las inducciones las reinducciones y el entrenamiento aquí cuando uno habla del entrenamiento está hablando de que del perfeccionamiento de la actividad eso que significa cuando nosotros hablamos del perfeccionamiento de la actividad significa que nosotros estamos llevando una vez creciendo en el tipo de formación más especializada en los trabajadores ahora esto generalmente se logra con mandos medios o con con altos directivos que pues permanecen dentro de la organización y entre las personas pues más o sea aquí es en donde uno tiene que empezar a hablar así como así como lo que nosotros hablamos mucho de lo que son las rutas formativas que yo les que yo les hablaba que pues dentro de todo el desarrollo pues tecnológico que nosotros tenemos que nosotros la idea cuál es que considero que pues acá todos tienen que ver con carreras digámoslo así parte que son administrativas en ingeniería administración derecho y demás o psicología pues que son también muy administrativas nuestra hoja de ruta si viene a ser lo que es el tema excel que yo les decía con Power BI y demás y uno tiene que entender una cosa que es muy importante aquí y es que así como se plantea una ruta formativa como lo que yo les decía esa es la idea cuando uno habla sobre lo que es el tema de la formación de los de los trabajadores ahora esa formación y esa información cada vez tiene que ser más completa cuando nosotros hablamos de que cuando se habla en la norma miren que siempre se habla que la política tiene que ser revisada y actualizada al menos una vez al año o sea que tiene que ser al menos revisada cuando nos habla que tiene que el plan de el plan de el plan de trabajo anual cuando hablamos de lo que son los planes de capacitación o sea todo eso tiene que ser revisado frente a los mismos temas porque tiene que llegar a incrementar el nivel ahora eso se logra en la medida de que nosotros podemos revisar la información que hay a nivel de procedimientos y que podamos reforzarla con tal de cubrir todos los frentes mire cuando uno hoy en día cuando uno trata lo que son los sistemas de gestión y en especial seguridad y salud en el trabajo lo que uno debe hacer es tratar de llegar a las personas con conocimiento mucho más especializado pero no para que no se aburran ni nada sino para que puedan tener toda la información necesaria para enfrentar esas situaciones que son muchas veces estresantes miren aquí hay algo que uno tiene que tener en cuenta y es que el trabajador uno debe ubicarse en sus zapatos y uno debería tener como esa perspectiva de que el alrededor tenga todas las herramientas y toda la información y que sepa qué hacer en todo momento y aquí hacia esto es que va porque miren cuando una persona recuerden algo un trabajador se accidenta es por qué por impericia o imprudencia cierto ahora por qué hablamos de impericia porque se pone se pone se pone a realizar actividades o se pone a hacer cosas donde no ha sido llamado en donde no tiene un entrenamiento o inclusive ojo también la imprudencia va a hablar sobre cuando el trabajador realiza algunas actividades a pesar de que sabe que no los debe hacer o actúa a pesar de que se supone que tiene algún tipo de conocimiento en lo personal yo creo que si una persona si un trabajador hace todo lo contrario a lo que no se le ha a lo que se le ha dicho hay que revisar todo lo que es el tema de formación ahora ¿por qué? porque debe haber una falla ahí porque al menos mínimo no se está asegurando que el trabajador esté ejecutando haya comprendido realmente la información y que la haya interiorizado ahora esto es necesario esto es un proceso también cuando uno habla de formación que uno debe hablarlo de manera real y no ponerle ningún tipo de arandelas a nivel de organización a nivel organizacional del trabajador sino que sino que darle a entender que esto es por cumplimiento legal muchas veces que es lo que a nosotros nos sucede dentro de los sitios de trabajo y es que y es que nosotros concebimos las cosas y así como las concebimos concebimos todos los aspectos y así es como queremos que las personas hagan las cosas y resulta que como lo hemos dicho el cómo no lo define dentro del tema de norma ni técnica ni legal muchas veces a veces de pronto si en la parte en la parte técnica metrológica como lo habíamos visto anteriormente pero en estos en estos casos uno tiene que tratar de irse a lo que a lo que se está haciendo y entra lo que lo que hemos hablado de la estandarización para que cualquier persona que esté en ese cargo pueda ejecutar las tareas y las puede hacer pues sin ningún inconveniente sin dudas o incertidumbres eso es lo que uno tiene que tener en cuenta al respecto ahora porque esto se vuelve muy interesante trabajarlo porque el resultado de lo que debe haber allí es en especial relacionado a lo que tiene que ver con la parte de llevarlo a la estandarización con la formación entonces eso es lo que uno tiene que llegar con todo esto es importante que nosotros miremos de fondo que esto nos debe llevar a las actualizaciones que necesitan los procesos de los procedimientos e inclusive que puede llegar hasta hacer la política y la visión y la visión pero esto también parte de aquí parte del hecho de que nosotros podamos analizar todo esto en su entorno y que nosotros lo volvamos que regla que esté documentada ahora esto nos va a evitar muchos dolores de cabeza y adicional lo que va a tener el trabajador saben que es tranquilidad porque mire porque los y es que es que esto también parte porque los trabajadores le tienen miedo a los procesos de evaluación e inclusive siendo mandos medios también le tienen le tienen jactera a los procesos de evaluación y es porque no hay criterios claros miren que eso muchas veces pasa en las organizaciones porque las porque las personas tienen siempre el miedo de que las despida no es porque no es por la situación no es solamente por situación económica no es solamente por el tema de pronto de de que si de lo que es el tema de ventas y todo y de pronto y de pronto lo que son el tema de decisiones administrativas que tomen las personas sino que también es porque ellos no saben nunca muchas veces nunca se sabe si realmente se hacen bien las cosas o no y eso a veces uno puede decir no pues por intuición si a mí me siguen si a mí me siguen contratando pues debe ser que sí pero resulta que no es solamente ese es uno de los factores también tiene que ser bueno porque yo cumplo con todos los criterios y sé todo y porque me han dado todas las reglas generales y yo soy consciente de lo que estoy haciendo bien de lo que me hace falta pues cumplir porque pues eso también hay que hay que ser honesto muchas veces a los trabajadores falta muchas cosas por cumplir pero cuál es la diferencia que nosotros tenemos que hacer a nivel de lo que es este tipo de reducción de riesgo en ese sentido y es que las personas sepan qué hacer para que no sea accidente para que no improvisen para que no necesiten utilizar lo que es la iniciativa propia entonces ese es el punto fundamental en el cual pues se trata se trata pues estos puntos fundamentales ahora aquí vamos a mirar lo siguiente y es algo que nosotros pues vamos a tener pues muy presente permítame un segundito un segundito entonces entonces como les decía perdóname aquí yo sí pues para dar a mi celular entonces entonces en ese sentido lo que nosotros vamos a tener en cuenta en esta parte es que la formación va a llevar a que para que el trabajador tenga no tenga dudas inclusive mire una de las cosas que uno podría tener es un argumento o sea es también al tener un buen proceso de formación que tenga sus objetivos claros y que realmente pues lleve a que la persona sepa cómo hacer su trabajo y que pueda y que pueda asegurarse que cuenta con todas las herramientas pues es un factor diferencial para poder evitar lo que son los accidentes en la medida de lo posible porque pues si el trabajador se accidenta usted ya tiene ese criterio porque usted ya formado y es más tiene todas las evidencias que usted ha hecho hasta lo imposible para que ese trabajador no sea accidente y en esto en esto hay que tenerlo en cuenta ahora aquí algo que uno si ve muchas veces dentro de los procesos de capacitación es que tienen que ser capacitadores muy muy puntuales o sea que realmente motiven que lleven a ese proceso de formación ahora ¿por qué? porque es que en la medida que las personas vean esa utilidad de que les llame la atención pues usted va a tener menos dolores de cabeza y usted va a poder profundizar en su sistema de gestión y va a poder llevar mejor las actividades y que va a empezar a atacar otros problemas que son que son más profundos pero que están en un nivel más superior pero el cual usted nunca los va a ver y cuando menos pensemos pues nos van a atacar ¿por qué? porque pues no hemos podido hacer pues gestión al respecto y eso es lo que nosotros debemos tener pues muy en cuenta ahora aquí va a ser siempre importante que nosotros nos dediquemos también en esta en esta parte digamos de lo que es el tema de capacitación también y demás va a ser importante que nosotros pues nos fijemos en qué tipo de medidas de control nosotros vamos a tener ¿no? digamos llegamos a un punto en donde sí que el tema de las en el tema de las inspecciones y demás pero aquí hay que tener en cuenta que que cuando nosotros hablamos de lo que son los controles periódicos tiene que ser muy puntual frente a las a lo que a esos primero hacia esos procesos que de pronto presentan fallas de que pronto pues no son tan confiables y adicional también frente a lo que son los cambios que nosotros pues debemos tener en el sitio de trabajo como tal entonces a veces pues hay procesos como yo les como yo les he comentado hay procesos que usted tiene que estar constantemente verificando estar vigilando pero hay otros que no necesitan tanto por pero no porque no sean expuestos digamos al tema del control sino que generalmente sucede y sucede mucho en el área de tanto en el área en los procesos de comerciales inclusive compras inclusive pues en los procesos de fabricación del bien o prestación del servicio como tienen como tienen una relación estrecha con terceros constante y en especial digamos la parte operativa y la parte comercial buena muchas veces esos procesos tienen que estar bien documentados porque le están solicitando la información en cualquier momento y constantemente entonces eso hace que efectivamente entonces nos fijemos en que la información pues sea lo lo más que estas revisiones y estas inspecciones pues van a ser periódicas digamos con un tiempo de frecuencia mayor y otros pues con un tiempo de frecuencia pues mucho mucho menor ahora lo que uno tiene que empezar a mirar es bueno como si realmente sirvieron las medidas preventivas ahora aquí hay algo que uno tiene que empezar a evaluar y es y es lo siguiente y es que a través de lo que es la parte de de identificación de cada uno de los peligros digamos viendo también que que tan aceptables o no o qué tipo de controles existentes hay y cuál es su efectividad cuál ha sido por ejemplo la el nivel de el nivel pues de exposición y la probabilidad que pues esto se materialice a partir de allí las medidas uno tiene que empezar a evaluar si son efectivas o no ahora cómo se puede medir esto de la efectividad pues básicamente sí por el tema de accidentalidad pero también es por cuando uno pues ha tomado ciertas medidas y cuando pues no se presentan accidentes como tal es también es por la misma consulta a los mismos trabajadores frente a los procesos que ellos están desarrollando entonces también es porque bueno se optimizó o no se optimizó todo lo que son estas actividades y estos procesos ahora aquí aquí si ustedes empiezan a dar cuenta cuando nosotros hablamos de lo que es esta parte de seguridad y salud en el trabajo yo le enlazo mucho lo que es el tema de calidad y por qué es porque nosotros ya no podemos estar detrás del trabajador diciéndole ay venga pongas el casco y tal ahora no se deja los tres protegidos sino que debemos optimizar los procesos dando todos esos procesos de formación dándoles los elementos siendo muy puntuales dándole toda esa planificación adecuada para que el trabajador de una vez entonces no nos vaya a generar a nosotros más gastos de tiempo reprocesos y demás de los necesarios aquí hay que tener en cuenta eso y a partir de allí pues entonces empiezas a evaluar pese a esas medidas la eficacia de pese a esas medidas de prevención ahora aquí hay que tener en cuenta que aunque aunque generalmente todo se basa en la prevención de los accidentes también hay que mirar lo que son los incidentes como esas situaciones que probablemente hubiera podido caerse y lastimarse pero no sucedió esas situaciones también hay que empezar a analizarlas porque pues generalmente nosotros nos fijamos mucho en lo que es el tema de accidentalidad pero los incidentes o sea esas situaciones en las cuales nosotros tenemos que estar evaluando antes bueno que casi sucede pues hay que ponerle hay que ponerle cuidado porque esas son las acciones las actividades preventivas que nos van a permitir a nosotros pues no tener un dolor de cabeza mayor ahora aquí hay que tener en cuenta que todo por eso es que lo que veíamos pues con lo que era pues la parte de calidad pues como nosotros establecer las causas raíces va a ser importante porque aquí también habrá que hacerlo y habrá que hacerlo porque finalmente nosotros somos perfectos como seres humanos o sea somos expertos muchas veces es en atacar lo que son las consecuencias o sea lo que hay alrededor pero esa causa raíz nos cuesta muchísimo porque claro ese tiempo es también sentarse y guardar silencio y uno analizar lo que son las situaciones y por qué se está presentando y como lo veíamos anteriormente pues eso nos va a llevar a muchísimo más trabajo necesario que es como todo es como lo que nosotros hablamos de la implementación en el cual pues la implementación nos va a llevar es a eso a que nosotros efectivamente un gran costo pues tiempo en recursos en recursos económicos en recursos físicos e infraestructura según el caso pero que ya después va reduciendo porque es mantenerlo y hacerlo pues mejor ahora a partir de eso uno uno lo que tiene que siempre tratar de lograr con todas medidas de control es bueno de qué manera yo puedo empezar a asegurar que es un área segura asegurar que que esos que que los procesos se hacen de forma estandarizada y que con eso pues puedo asegurar que que la que la frecuencia de accidentes o de incidentes o de actos inseguros o de condiciones inseguras pues se presentan con en menor grado porque es que hay que tener en cuenta lo que lo que nosotros siempre vamos a tratar de de combatir son esos actos y condiciones inseguras porque son la raíz de qué de los accidentes potenciales porque es porque es que todos miren cuando uno cuando uno observa las diferentes las diferentes situaciones una de las cosas que uno pues va evaluando aquí es que es que las situaciones no empiezan o sea no 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 se manifiestan desde desde el momento en el cual se ve la consecuencia sino desde antes eso es lo que pasa muchas veces con con lo que nosotros llamamos el acoso laboral el acoso laboral o el acoso sexual no empezó cuando llegó y entonces pues hubo una propuesta indecente no o el acoso laboral no no es no se o sea no empieza cuando hay una persona que pues maltrata a otra de forma de forma física o verbal o por medio escrito sino que todo empieza toda esa situación tiene un origen y ese origen muchas veces es porque nosotros no identificamos claramente esas situaciones porque nosotros desafortunadamente no se nos ha enseñado a que nosotros tenemos es que poner es un alto desde el primer momento o sea desde el primer instante en el que se presenta algo que no me gustó algo que no ahí es en donde empieza ahí es en donde uno tiene que llegar y empezar a atacar lo que es la situación de acoso laboral ya sean en los ambientes escolares o inclusive pues en los ambientes laborales vea es en cuenta de algo cuando 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 empieza digamos lo que es el tema del maltrato a una persona el maltrato a una persona como empieza empieza con una mala mirada con un gesto agresivo empieza con una con cierta con cierto murmullo que uno que se puede generar ahí es en donde empieza entonces uno tiene que emprender alarmas en ese momento porque que es lo que pasa que es lo que sucede con un acosador ya sea laboral o demás que empieza y toma confianza primero una cosa después una más grande después otra más y va evolucionando pues al punto de que pues ya o sea como que se va tomando esa confianza nosotros cual es el objetivo en todo esto que nosotros podamos ir a dar a entender cuáles son esas situaciones y empezar a darle el tratamiento desde o sea empezar a explicarle a las personas cuál es el tratamiento desde el principio y desde el principio obviamente va a ser que primero confrontar a la persona de forma verbal venga no me gusta esto no sé aclaremos esto o sea de una vez si se soluciona bien si no cuál es la siguiente instancia por escrito obviamente sin ojo y aquí hay que tener en cuenta todo esto son instancias que tienen que estar documentadas que usted no puede llegar a a a divulgarlas ni nada sino que a tratar o sea cuál o sea tenemos que empezar con algo y eso y eso es algo que uno empieza con esto porque porque es que ahí es en donde empieza todo lo que son situaciones mayores y es que todo esto empieza es desde el punto en el cual cuál es el objetivo el evitar el conflicto mire cuando uno tiene un conflicto cuando se presenta el conflicto el conflicto significa que ninguna de las partes o sea que las dos partes pierden y una de las cosas que uno tiene que tratar es a siempre la idea cuál es evitar el conflicto lo que pasa es que pues también hay veces que no se que no se puede evitar y es porque no se le da un buen manejo ahora siguiendo en ese orden pues ya por escrito y ya después entonces ya ir a lo que son otras otro tipo de distancias como el tema de ya de los comités de convivencia y ya pues ahí como decir se sigue para adelante otras cosas pero todo eso tiene que estar totalmente documentado ahora que es porque yo les hablo digamos porque yo les hablo de esto porque porque finalmente cuando uno toma lo que son estas medidas de control esta evaluación de medidas preventivas entonces se trata de generar todo eso como darle el tratamiento ahora si ustedes se dan cuenta en la primera oración en la frase que yo les compartía en relación a la a la organización mundial de la salud dice que es también tratarlas no darle darles ese tratamiento a todas esas situaciones entonces en ese orden de ideas cuál es cuál es el propósito que tengamos una ruta que nos permita a nosotros oiga venga vamos a seguir vamos a hacerlo y vamos a cortar esa situación porque finalmente lo que usted tiene que hacer es evitar el conflicto reaccionar bien ante el conflicto y solucionarlo en donde las dos partes ganen qué significa en donde las dos partes ganen en donde se resuelva el conflicto como tal y que no explote o sea que no se genere problemas mayores sino que se pueda tratar y esa es la forma más adecuada ahora realmente nosotros por no conocer eso muchas veces uno se da cuenta que por no conocer eso pues se generan un tipo de problemas a nivel de organización en muchas empresas pasa esto pero si usted lo planta desde el principio pues no vamos a tener ningún inconveniente tenemos micrófono activo si escuchamos profe Carmelo profe te escuchamos profe Carmelo creo que no bueno yo verifico aquí la aquí bueno ahí estaba probando el audio pues a mí si yo te escucho profe yo también los escucho ah bueno listo entonces siguiendo en este orden pues uno pues la idea es prevenir y bueno también pues para lo que es las consecuencias en lo que es la parte de investigación de accidente pues uno empieza a tomar medidas y empieza a incluirlas dentro también dentro de los procedimientos y que y que esto pues va a lo que es el tema de formación frente a lo que son las inducciones para que las personas sepan qué hacer ahora aquí lo importante es que si nosotros tenemos esta parte de saber qué hacer cierto o sea que realmente pues se pueda cumplir y en y la idea pues realmente es que se puede dividir también pues el tema de los controles periódicos frente al tema de elementos de protección utilizados para una máquina cuando hablamos de los así cuando hablamos de todo lo que tiene que ver a nivel de accidentalidad pues en los peligros de condiciones de seguridad los químicos los físicos y demás pues vamos a a tener que hablar de lo que son elementos de protección lo que es el tema de medidas pues colectivas como nosotros lo veíamos y que pues siempre se tendrá que evaluar por qué evaluar periódicamente para dejar evidencia de la eficacia de las medidas presentadas y lo que es también pues la comprobación de las medidas que se han establecido ahora por qué porque es que finalmente si nosotros vamos a esta parte de lo que son los criterios de aplicación para lo que es la parte de las medidas de control generalmente cuál va a ser el principal objetivo el principal objetivo siempre 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 va a ser eliminar lo que son eliminar las causas de ese peligro que se puede potencialmente materializar entonces hacia eso es lo que nos es a lo que va pues toda toda esta parte a nivel de 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 las medidas de prevención ahora aquí hay que entender una cosa y es que pues generalmente no se puede eliminar o sea generalmente no se puede eliminar y eso nosotros sabemos por qué porque significaría que tuvemos espérate significaría que nosotros en este en este caso pues tendríamos que llegar y y en ese y en ese caso puntual pues llevar a llegará a que la actividad digamos que no se desarrollara por ejemplo si nosotros estamos hablando como lo que nos decía el profe Carmelo pues es una actividad que tiene que ver en contacto con los químicos pues ese peligro de ese tipo pues no se va a poder no se va a poder eliminar ahora aquí lo que uno tiene que mirar es también de qué manera yo lo puedo sustituir nosotros hemos visto diferentes medidas hemos hablado durante todos estos cursos sobre diferentes medidas de sustitución entonces por ejemplo lo que estamos haciendo de pasar del papel a los documentos digitales pasando de lo que son las transacciones físicas a las digitales pasando de lo que es la parte de 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 espacios físicos a lo que ha sido digamos la la interacción en espacios en espacios sincrónicos o sea todo eso digamos a nivel de sustitución para que con el fin de optimizar y de y también de prevenir lo que son enfermedades y accidentes laborales aunque aunque también hay que entender una cosa aquí en la sustitución lo que uno puede ver es que hay que hacer otro otro tipo de gestiones y de hecho yo les comparto algo cuando uno ve todo lo que tiene que ver con con el tema de los trabajos remotos y demás significa que hay una sustitución enorme de los de algunos peligros hay una eliminación de algunos que se van a limitar porque porque que sucede realmente cuando usted llega y hace una buena gestión usted puede muchos de los factores psicosociales se pueden eliminar muchas veces dentro del trabajo remoto si se tratan bien por ejemplo el tema de las comunicaciones en whatsapp digamos en especial en los grupos en los grupos es muy importante también tenerlo en cuenta porque allí tiene que ser una información diáfana o sea no solamente miren cuando uno habla de lo que es el tema de los peligros a nivel de lo que son digamos los factores psicosociales que se presentan en las entidades a nivel presencial de los rumores de los chismes y demás pues que eso eso hay en todas o sea no hay nadie que se salve entonces se puede controlar también en lo que es el tema de comunicación por whatsapp muchas veces sí y por qué se puede controlar en la medida que los grupos de whatsapp sean utilizados pues uno para para información pues específica del trabajo no para temas ni políticos ni religiosos ni demás sino que para el tema de trabajo dos se puede controlar en la medida de que usted sepa que las cosas que se pregunten allí sean puntuales también a nivel que sean serios no preguntando de pronto o haciendo alusión de pronto a diferentes temas pero que realmente no tenga ninguna trascendencia sino que sea puntual para información que sea relevante para la organización entonces eso uno ahora claro ahí tiene que haber unos controles porque se vuelve también un poco inmanejable por los chats privados bueno eso se puede se puede decir que uno que uno digamos que al final uno no puede controlar eso es como es como alguna vez en una empresa de tipo privado yo recuerdo que uno de los directivos pues decía no acá no se permite ningún tipo de relaciones sentimental usted viene aquí a trabajar nomás y para de contar y eso y eso empezando desde el hecho de nuestra naturaleza humana muchas veces uno no es controlable uno uno generalmente o sea uno cómo va a controlar que no se generen lazos de amistad cómo uno va cómo va a controlar que no se generen un poco de lazos más profundos eso eso es incontrolable no se dan todos los casos pero eso es incontrolable entonces entonces todo eso es lo que uno empieza a tener en cuanto al tema de los peligros y el análisis que uno hace a nivel organizacional entonces cómo lo sustituye para poder entonces de esa manera yo poder decir no yo prefiero controlar este peligro que este otro que me parece totalmente más más delicado entonces esto es eso es lo que uno tiene que hacer pues en ese sentido por eso es que la sustitución miren miren algo y esto es un análisis que uno hacía ¿se acuerdan que cuando uno hablaba de RUC del registro único de contratistas o bueno que ya era digamos como tal una copia de Norsoc que Norsoc era la norma como tal de donde se basaron para hacer esta registro única de contratistas y ahí evaluaban que el mayor peso porcentual tenían en las normas o sea las medidas de eliminación y sustitución tenían un mejor o sea tenían más buenos que tomar de pronto medidas de ingeniería o de señalización entonces eso había que tenerlo en cuenta si tenemos una participación no no profe hagamos una cosa porque no tengo si profe carmelo te puedes te puedes desconectar y volverte a conectar a ver si de pronto te mejora en ese sentido listo entonces te desconecta y te conecta igual pues no se preocupen que esta sesión pues se está haciendo grabada para que no se para que allí no tengamos inconveniente ahora que es lo que uno tiene que tener en cuenta o sea que generalmente uno pues tiene que tratar de eliminarlo o sustituirlos hay veces que no se puede como ya lo he expuesto anteriormente y le daban mayor peso ahora ¿por qué? ¿saben por qué les daba mayor peso? porque la idea era cuál la idea que se quería con esto era poder darle a las personas y eso bueno ellos no ellos no lo comunicaron digamos de forma tan explícita digamos del consejo de seguridad en ese momento pero creo que creo que lo que ellos querían era que uno pudiera centrarse a analizar bueno ¿qué podemos hacer más que más que convivir con el riesgo? porque finalmente miren cuando uno cuando uno le toma medidas de controles de ingeniería los administrativos o los elementos de protección personal es porque obligatoriamente le toca uno convivir con el riesgo ahora que sea cada vez más mínimo pero está ahí digamos por ejemplo cuando uno o sea ¿cuál sería la única forma de evitar que nos robaran? o sea que cero cero oportunidad que nos roben pues no salir a la calle y eso pues sabemos que eso no es posible eso es inviable entonces nos toca convivir con el riesgo y nos toca es que disminuir la probabilidad de que eso se materialice en ese orden de ideas lo que aquí viene a lo que viene pues a compartirnos esto y lo que quería pues el consejo colombiano era que nosotros evitáramos en la medida de lo posible convivir con el peligro o sea que o convivir con el riesgo puntualmente pero desafortunadamente muchas veces no se podía hacer ojo y uno no se puede hacer uno por lo que decíamos anteriormente porque las actividades tenían era que ver directamente con 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 el peligro digamos si yo soy una fábrica y yo tengo un operario que que está allá haciendo todas las mezclas químicas y demás para para elaborar el producto pues no se puede pues en buena parte ¿no? que pues también hay también hay también esta es la segunda opción que pues si se puede tener máquinas pero desafortunadamente pues la las empresas no tienen la no tienen tan fácilmente la posibilidad de hacer esa transición tecnológica hasta que no sea económicamente viable económicamente viable me refiero a que tenga un precio más asequible o que el volumen de ventas justifiquen una compra de estas porque si porque eso también hay que tenerlo en cuenta el tamaño de la organización que está relacionado pues a la a las ventas el tamaño para poder hacer esos cambios entonces eso es lo que eso es lo que esos son los dos factores pero en la medida hay que tratar y en eso nosotros tenemos que llevar a que a que nosotros podamos sustituir por unos menores o eliminarlos en su medida porque finalmente nosotros no es que sean malos sino que finalmente exigen mayor trabajo de nosotros ¿por qué? porque nosotros miren cuando todos tenemos que implementar medidas de ingeniería administrativos a capacitaciones y todo esto ingeniería el cambio de procedimientos probablemente también de hacer nuevos diseños de pronto adquirir también nueva maquinaria y aquí pues el tema de señalización y el uso de elementos de protección personal pues eso exige que uno tenga que estar muy operativo detrás de las personas y eso es lo que nosotros pues queremos tratar de evitar o sea de estar detrás de las personas venga toca hacer casco y demás sino que en la medida de lo posible tratar de eliminarlos como tal ahora hay unos que realmente siempre van a estar ahí entonces pero en la medida que uno puede hacer el análisis o sea de lo que son los peligros identificados ¿qué es a lo que uno tiene que llegar? uno tiene que llegar es a poder tratar de o sea de llegar a que uno tenga que controlar la menor cantidad de peligros posibles los estrictamente necesarios porque los demás no es que no los identifique no es que no les dé tratamiento sino que los demás los puede eliminar los puede sustituir y en esa sustitución pues bueno si tocará hacer medias de ingeniería pronto capacitación y elementos y combinarlos y demás pero la diferencia aquí de lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente y es que allí es en donde nosotros vamos a poder actuar con total libertad para poder llegar y decir venga estos peligros son los que yo controlo porque los otros ya los he eliminado los he sustituido por uno entonces eso es lo que uno tiene por unos que ya estoy dispuesto a asumir porque son menos costosos o sea en el largo del tiempo aquí también implica ojo aquí implica también el hecho de mirar la parte económica mire la parte económica y que eso yo lo tomo es con el tema de las transacciones bancarias es muy puede ser más o sea puede ser es mucho menos costoso aunque hay que tener prevención pero es mejor en vez de tener o sea hacer las transacciones electrónicamente que tener un mensajero como sucedía hace unos años que andaba con 300 400 800 millones de pesos en el bolsillo y era para pagar para pagar proveedores pagar obligaciones y reciba y haciendo también lo que es el tema de recolección de fondos entonces ahorita hoy en día con todo lo que es el tema de la fintech pues hay un proceso de sistematización o sea importante en donde pues ya ya todas las transacciones vienen que ya ya vienen digamos electrónicamente de hecho yo les digo una de las cosas hoy en día hoy en día yo estoy viendo más cercano y en ese y ese es el análisis que quiero hacer digamos ahorita último para que vean como como el tema de seguridad y salud o sea se está transformando hoy en día se puede decir que en Colombia no hay excusa para eliminar los billetes y las monedas ¿por qué? porque si usted tiene herramientas como pago de sistema electrónico como lo que es este Neki o David Plata o esto usted puede también pagar con efectivo electrónicamente y no tiene que estar ahí con no tiene que estar ahí con toda la plata en el bolsillo usted listo su número Neki y salió y se acabó o sea es increíble como como eso digamos eso ya ya se desaparecerá así que sean compras de 5 mil 8 mil pesos porque ese era el problema también con con las compras a través de tarjeta electrónica de tarjeta de crédito o inclusive hasta los mismos débitos en un momento había que que si tiene datáfono no tiene datáfono si si tiene si las compras por compras superiores a tanto a tanto ya ya no o sea ya está hecho eso y con más veras nosotros vamos a ver que así ahora cuál va a ser el problema ahí el problema va a ser de la de la cobertura de red pero si uno se da cuenta empieza a sustituirse muchísimas otras cosas ahora ahí ahí miren que miren que si uno analiza si sustituye las medidas pues o sea las transacciones en físico por las transacciones digitales pero ahí es lo único ahí lo único que uno va a tener a nivel de controles de va a tener es controles de ingeniería por qué porque va a tener controles de ingeniería en los cuales va a tener que tomar medidas por ejemplo de que no guarde la información de configurar de configurar lo que es tu navegador para que no te guarde nunca ni contraseñas ni números de nada para que para que de una vez y a uno en un momento dado se le pierde o le roban el celular no tenga ningún tipo de datos de estos datos sensibles ¿por qué? porque pues usted nunca le memorizó ahí absolutamente nada ni el número de tarjeta ni su nombre ni nada o sea lo que son estos formularios que se rellenan automáticamente eso es lo que usted puede controlar en ese sentido entonces hacia eso es lo que va o sea porque aquí yo sé yo sé que muchos pues sabemos sobre lo que es el tema de estas medidas de criterios de aplicación en donde sí eliminar el peligro sustituirlo por otro el tema de ingeniería procedimientos formas de hacer las cosas compren mejor maquinaria y demás la señalización que es todo lo que es el tema bueno señalización capacitación todo lo que es la parte pues administrativa y los elementos de protección personal entonces ¿qué es lo que nos da entender en esto en síntesis? que la idea es eliminar los peligros y en la medida de lo posible tratar de no convivir con ellos si es necesario o si si no no bueno con esto pues ya vamos a estar viendo en la sesión ya el día de mañana vamos a estar viendo lo que es el tema de tareas de alto riesgo vamos a estar pues trabajando lo que lo que son ahora aquí digamos que en tareas de alto riesgo nos vamos a desprender como ustedes se pueden dar cuenta ya de lo que es las actividades que como tal que tienen que ver que digamos que están en la 20-90 pero digamos que allá aquí técnicamente normativamente pues lo vamos a trabajar con ese tipo de actividades y nos vamos a centrar pues en lo que es en lo que es bueno como hacemos para poder establecer todo lo que es criterios de control frente a tareas de alto riesgo vamos a estar viendo pues ya lo que es más adelante la parte pues de procedimientos de como organizar lo que son los procedimientos de tareas tareas seguras y demás algo que pues ya me estaban preguntando por ahí hace unos días listo para mí ha sido un placer pues darles la presente charla aquí pues voy a para allá y y